La Casa de la Cultura Ingresé a la Casa de la Cultura en el año 1999, cumplido 25 años de hacer lo que a mí me gusta. Como técnico en Artes Gráficas, no solo me dedico a manejar la máquina 102, sino todos los trabajos encomendados por nuestras autoridades. El trabajo más reciente es un trabajo de 2.000 libros, Cinemateca Nacional del Ecuador. La Dirección de Publicaciones tiene la misión y el objetivo de materializar muchos contenidos y textos, convertirlos en libros, dispositivos que pueden abrirse y pueden funcionar en muchas circunstancias, en muchos lugares. En este caso nos hemos aliado con la Cinemateca Nacional y con la Prefectura de Pichincha, con la finalidad de generar unas guías pedagógicas que nos permitan repensar el archivo de la Cinemateca. La Cinemateca conserva el archivo fílmico de nuestro país. La producción de libro Desmontaje de una fiesta centenaria se realizó en el marco del convenio entre la Casa de la Cultura ecuatoriana y la Prefectura de Pichincha. Este libro fue posible gracias al trabajo colaborativo de un equipo interdisciplinario de historiadores, diseñadores, artistas, editores, educadores, junto con la coordinación editorial del colectivo que integran Gabriel Barreto y Denise Neira. Este libro pretende convertirse en una herramienta pedagógica para introducir a los adolescentes y a los jóvenes de la provincia al mundo del cine y al análisis crítico de los acontecimientos históricos de nuestro país. Lo vamos a distribuir a lo largo y ancho de nuestra provincia en escuelas y colegios. Estoy muy emocionada. Tu pregunta me permite demostrarles de manera tangible lo que significa que los recursos públicos puedan seguir fomentando arte, cultura y pensamiento. Y ese es el convenio que hemos firmado entre la Casa de las Culturas y la Prefectura de Pichincha. El proyecto, como explicaban hoy, incluye varias cosas. Desde lo que hemos logrado rescatar a manera de audiovisuales, la publicación de libros, el cine en el barrio, distintos proyectos que han fortalecido la relación, pero sobre todo han desconcentrado la cultura hacia los barrios, las parroquias rurales de la provincia de Pichincha. Este material es un material que además estará colgado y que tiene un alcance de manera digital que va a permitir que profesores en todo el país puedan utilizar este insumo como un insumo para reflexionar exactamente el país, para poder trabajar pedagógicamente en la construcción sobre la nación, pero además que permite poner en valor los archivos. Entonces creo que ese es lo valioso de este espacio y también esta posibilidad que va a tener de estableciendo una guía metodológica y pedagógica de trabajo que hemos diseñado, la posibilidad de que este sea un material que pueda alcanzar a varias unidades educativas en todo el país.